He decidido reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Eso fue lo que dijo concretamente Donald Trump en esta jornada y de esta manera confirma algo que se venía rumoreando en los últimos días y tiene que ver con que la embajada de Estados Unidos en Israel va a ser trasladada desde Tel Aviv a Tierra Santa. Allí va a colocar la embajada y obviamente ya hubo repudio a nivel mundial de distintas comunidades. Concretamente terminaría con una política de Estado de 70 años de concretar este traslado. Finalmente aconledged the obvious, que Jerusalén es Israel's capital. Esto es nada más o menos que una reconocencia de realidad. Es también lo correcto de hacer. Es algo que tiene que ser hecho. Por eso, con la embajada de Jerusalén con la embajada de Jerusalén al reconocer a la ciudad santa de Jerusalén como capital israelí, el presidente rompe con una línea histórica de la política exterior de Estados Unidos en un claro respaldo a su socio en la región. También niega a Palestina su derecho histórico a la pertenencia de la milenaria ciudad, futura capital de los dos estados. En un discurso brindado este miércoles en la Casa Blanca, el estadounidense defendió la iniciativa rechazada por Europa, Rusia, China y el mundo árabe y musulmán. Esta decisión no es intencionada en cualquier modo reflejar una departura de nuestro fuerte compromiso para facilitar un acuerdo de paz. Queremos un acuerdo que es un gran negocio para los israelíes y un gran negocio para los palestinos. Líderes mundiales advirtieron que la postura de Trump pone en jaque la delicada paz entre judíos y palestinos. Así lo planteó el Papa en un llamamiento urgente. Es un empeño de todos a respetar el estatus quo de la ciudad en conformidad con las pertinentes resoluciones de las Naciones Unidas. Prego el Señor que tal identidad sea preservada y reforzada a beneficio de la Tierra Santa, del Medio Oriente y del mundo entero y que prevaleza la sabiduría y la prudencia para evitar de añadir nuevos elementos de tensión en un panorama mundial ya convulso y señalado de tantos y trudelos conflictos. Esta decisión fue una promesa de campaña que el republicano cristaliza tras un intento fallido en mayo, pero el conflicto recién empieza. Vamos a analizar, a intentar entender un poco mejor el porqué de esta medida tomada por Donald Trump y lo que ya está generando en cuanto a repudio y también reacciones violentas, sobre todo en Oriente Medio por parte de los musulmanes. Para eso, estamos en contacto con Gastón Zulás. Adelante, Gastón. Así es, Daniel. Una medida que, como bien decía el informe, fue una promesa de campaña de Donald Trump y que sorprende al mundo porque en estos momentos Jerusalén no alberga a ninguna embajada. Todas las sedes diplomáticas se encuentran en la ciudad de Tel Aviv. Y para analizar este tema, estamos ya con Juan Negri, doctor en Ciencias Políticas, profesor en las Universidades de Tel Aviv y San Martín. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Bueno, ¿cuál es tu análisis, tu idea sobre este tema tan controvertido, por supuesto? Bueno, efectivamente, como se dijo, esto es una medida muy peligrosa, muy sorprendente, de las que Trump nos tiene acostumbrados, es decir, medidas que generan mucha repercusión y que es probable que detenga y hasta, podría decir, alterar completamente el proceso de paz en Medio Oriente. Daniel López, lo está escuchando Juan Negri. Con todo gusto, Juan. ¿Qué crees que busca Donald Trump con esta medida en este momento? Lo que yo creo que trata de hacer es, por un lado, ocultar su fracaso hasta ahora en generar un acuerdo de paz. Él prometió durante toda su administración que él era un gran negociador y que iba a hacer una negociación que iba a ser excelente para los israelíes y para los palestinos. Negociación que encabeza su yerno. Y los fracasos relativos creo que lo hacen jugar muy fuerte. Por otro lado, energizar sus bases al sector evangelista, que es un votante muy histórico de Trump. Esta medida les gusta. Y a los judíos ortodoxos, que son votantes de Trump, también les gusta. Y por otro lado, creo que también desviar la atención de algunos temas internos de la política norteamericana que son muy conflictivos, como una elección en Alabama, donde el candidato de su partido está acusado de pedofilia. De todas maneras, Juan, hoy Trump ha recogido el repudio, el rechazo incluso de sus propios aliados en toda Europa. Correcto. Es una medida que lo aísla. Es el primer país que hace esto, que rompe con una política exterior estadounidense de 70 años y que, por supuesto, el mundo árabe está muy, muy en contra y Europa, por supuesto, también, porque básicamente, ya lo dijo hoy Federica Mogherini, la jefa de la diplomacia europea, lo que hace es obstaculiza y hasta, diríamos, dinamita el proceso de paz en Medio Oriente. Es probable que los palestinos se retiren, por ejemplo. Por supuesto. Y más allá de obstaculizar ese proceso de paz, ¿hasta qué punto se puede generar violencia como respuesta allí en Oriente Medio a esta decisión de Trump? Es altamente probable. De hecho, ya estaba empezando a ver, este anuncio ocurrió a la tardecita en el Medio Oriente, ya empezó a haber protestas, ya hubo pedidos de protestas de algunos líderes árabes y es muy probable que esto genere una ola de violencia, quema de banderas, este tipo de cuestiones a las que estamos a veces acostumbrados en toda la región. Juan, te agradezco y Gastón cierra la nota desde allí. Adelante, Gastón. Así es, Daniel, para destacar justamente que en 1995 el Congreso norteamericano había aprobado ya el traslado a la Embajada a Jerusalén, pero los sucesivos presidentes habían ido postergando esta decisión, alegando daños a la seguridad nacional, hasta que en el día de hoy Trump justamente rompe con esa tradición provocando esta polémica a nivel mundial. Ustedes.